1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 2, 3 especialidad en estética dental, Luis nos acompaña en esta noche, explicar un poquito a la gente el tema de ser odontólogo, es lo mismo que ser médico, cuéntenos. Bueno, nosotros realmente somos una rama de la medicina, que lo que va a abarcar es la, como lo acabas de decir, la salud bucal, ¿sí? La importancia que nosotros le tenemos que brindar a la higiene que tienen que realizar los pacientes, como me decías hace un rato, pues, ¿qué tienen que hacer los pacientes en cuanto a su higiene? ¿Cómo cuidarla? ¿Cada qué tiempo tienen que acudir a la visita odontológica? Eso es lo que vamos a ir un poco abordando. Un poco. Ahora, entonces, ¿no es lo mismo ser doctor que odontólogo? Realmente yo diría que no. Ok, entonces, el odontólogo estudia netamente lo que es la estructura de la fisonomía y el aspecto de los dientes. Exactamente. ¿Hay ramas dentro de la odontología? Sí, muchas, muchas ramas, entre ellas, pues, la que acabas de mencionar, en la cual soy especialista en estética dental, otras, en cuanto a endodoncia, acabamos de conversar, endodoncia, pues, se encarga del tratamiento de los nervios de las piezas dentales, hablábamos un poco de los problemas que pueden suceder en encías. Entonces, al respecto, te quería comentar, pues, que es una de las especialidades que no muchos la conocen, pero... El problema de las encías. Exacto. No la conocen a la especialidad como tal, pero la gran mayoría tiene problemas de encías, de sangrado. Y eso es lo común, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que de pronto se está cepillando y sale sangre de sus encías? Porque no es que sale sangre de los dientes. No sale de los dientes, exactamente. Exactamente. Entonces, esa es otra especialidad de lo que es la odontología. Sí, esta especialidad, pues, tiene como nombre periodoncia. Como les decía, no es muy solicitada, puede decirse, pero en realidad debería serlo. Debería serlo porque es algo muy frecuente dentro de la provincia. Sí. Otra más frecuente, pues, también es ortodoncia, pues, que es la colocación de bracket. También habíamos conversado un poco. La famosa ortodoncia, ¿no? Sí, la famosa ortodoncia. Es lo que más nos preguntan. Ya. Otra, pues, también la cirugía oral, la cual se encarga, pues, de lo más frecuente, igual, de extracciones de terceros molares. Ay, Dios mío. Las famosas muelas de juicio, ¿no? Muelitas del juicio. Diosito mío, que te quitan el juicio cuando las retiran, dice. Sí. Pero en todo caso, esas son las variantes y las especialidades que tiene la odontología. ¿Usted lo sabía? Pues, aquí nos estamos enterando. Y de eso se trata todo este tiempo de salud bucal donde hablaremos con nuestros invitados, especialmente el odontólogo Luis Moncayo, que está con nosotros. Que, por cierto, les invitamos para que ustedes visiten su centro de atención que está ubicado. ¿En dónde le podemos encontrar, mi querido? En la Atahualpe, 10 de agosto. Estoy frente a la Poderosa, nuestra consulta especial dense. Ya. Junto con mi esposa, la doctora odontóloga Cristina San Pedro, ella es especialista en ortodoncia. Ajá. ¿Algún contacto mientras que vamos conversando? Eh, contacto, pues, tenemos el celular, el 0995-817-922, el 0998-733-746, o el convencional, el 032-890-424. Ajá. Bueno, y vamos a dejar también en nuestra plataforma los contactos y más información para que ustedes puedan comunicarse con nuestro invitado. Y, claro, por supuesto, los comentarios son siempre bienvenidos, la participación suya es muy especial. Si tienes alguna inquietud, quieres saber un poco más sobre el tema, tienes alguna pregunta para nuestro invitado, Luis Moncayo, que es odontólogo, pues, lo puedes dejar acá en la plataforma y lo estaremos dando a conocer. O, si no, como este es lo bonito de la internet, Luis, que el rato menos pensado cuando tú ya tienes tu tiempo, pues, puedes volver a ver y te pueden dejar un mensaje, así es que a contestar también de pronto los comentarios que te dejan. Bueno, y ya entrando en materia, entonces, ya luego que nos hemos enterado de que la odontología tiene sus especialidades, pilas gente, ahora sí, conversar un poquito acerca de, ¿por qué es importante cuidar nuestra salud bucal? ¿Por qué es importante? Inclusive, se me estaba pasando una de las especialidades muy importantes, yo diría que la más importante de todos, pues, que es odontopediatría, ¿sí? Ahí va encaminada la razón de por qué la importancia también de la salud bucal, que debe empezar desde el cuidado del bebé cuando está dentro del vientre materno. Exactamente. Entonces, ahí es donde puedo hacer incluso la invitación ya formal a la doctora Gaby Merchan. Claro que sí. Espero que la tengan, pues, también acá para que converse. No, ya va a ser nuestro nexo acá, nuestro amigo Luis, para que puedan estar aquí los diferentes especialistas. Exacto. En la rama de lo que es la odontología. Claro, por supuesto, y es que creo que ahí comienza todo como lo decías, Luis. Empieza de ahí la importancia de la salud bucal, pues, porque necesitamos que las mamitas durante su etapa de embarazo y gestación, pues, acudan a la visita odontológica. Acudan de manera regular, rutinaria, pues, para que hagan los controles. Y es lo que no se hace. Y es lo que no se hace, exactamente. Yo recuerdo cuando tengo dos hijas, ya están grandes, pero yo me acuerdo, no visité el odontólogo mientras que estuve embarazada. Exacto. Y es la mayoría de casos, ¿no? Sí, es lo más frecuente y, de hecho, es lo que nosotros más como odontólogos generales, lamentablemente, estamos al día a día. Digo odontólogos generales, pues, porque en la odontología, como hablábamos al inicio, hay diferentes especialidades, pero, lastimosamente, pues, la ciudadanía a veces piensa, pues, que un profesional odontólogo es el que puede hacerle… Genial, le va a ayudar en todo. Exacto, en todos los diferentes problemas que puedan existir en cavidad bucal, pero no es así. Es decir que cuando usted tenga este inconveniente o odontólogo le dice, sabe que hay que transferirle porque esa sería la palabra. Exacto, remitirle. Entonces, o enviarles o que usted tome cita con tal especialista en el tema de odontología, como, por ejemplo, ortodoncia o el problema de las encías, ¿cómo se llamaba el especialista? El especialista es periodoncista. Periodoncista, entonces, ahí está. Pues, no se asuste, no piense que, de pronto, el odontólogo donde usted visitó no sabe, sino porque es un odontólogo general que le remite. Puede remitir, exacto. Bueno, Luis, entonces, en este tema de la salud bucal, si podemos orientar a la ciudadanía la importancia, luego que nos has comentado, que es desde el vientre de la madre, pero ya van creciendo, entonces, ahí es el trabajo ya luego, yo pienso que el paciente y también los padres. Los padres, sí, los padres, pero también hay otro factor fundamental, porque ya también los niños luego de que han estado con sus padres van a las escuelas. Entonces, en las escuelas también deberíamos orientar a los profesores en que colaboren y que hagan esas diferencias, así como lo estás haciendo ahora conmigo, ayudando a la ciudadanía, informando de cómo tienen que realizar su aseo, su higiene diaria, y que tengan la visita con el odontólogo, quien es el que les va a guiar para que puedan mantener. Yo recuerdo en la escuela, ya que mencionaste, Luis, recuerdo en la escuela que teníamos una vez, creo que al mes, la visita del odontólogo a la escuela, nos hacían cepillar los dientes, me acuerdo, en fila, toditos, ahí en los baños, todos llevaban su cepillito, su pasta de diente de color y de sabor y todo lo demás, y al final nos enseñaban cómo debemos cepillarnos los dientes y al final nos ponían unas gotitas de flúor. De flúor, sí. De flúor. Y se ha perdido un poquito esa costumbre, pues ahora creo que está destinado para los, el Ministerio de Salud, creo que es el, quienes están encargados de ingresar a las unidades educativas, y pues lamentablemente, digo lamentable, pues porque más que educar a los niños, a la ciudadanía en prevención, como no se lo ha hecho, ellos van directamente a hacer procedimientos restaurativos en algunos de los casos. Donde que ya de pronto quizás. Hay dolor. Hay dolor y comienza el pánico. Pánico, miedo. No quieren visitar al odontólogo. Ya no quieren visitar. Claro que sí, entonces es como muy fuerte el sonidito este del, ¿cómo se llama esa manera? La turbina. La turbina, Dios mío, que es el terror, digo yo, no solamente de los niños, sino también de los adultos, porque sí, sí es molestosito. Entonces, para evitar eso, hay que orientar, hay que educar. Hay que educar, por eso te hablaba más que la importancia de la primera visita, como te decía, con un odontopediatra. Puede ser varón o mujer, pues, quien lo haga, para que los niños no sufran, ¿sí? Porque lamentablemente cuando van o acuden a la visita dental, el niño va con dolor. Y si a eso le sumamos de que debemos utilizar diferentes equipos, como en este caso anestesia, agujas, ven los niños, ya no quieren hacer un procedimiento dental. En muchos de los casos hemos visto, pues, que llegan ya con pánico, pues, de otras atenciones, porque lamentablemente han hecho maniobras que no deberían hacerlas. Todavía las hacen de que es coger a un niño entre dos o tres personas para que se haga un tratamiento. Realmente no es lo ideal, por eso les recalco, pues, la visita con un especialista que es odontopediatra. Me imagino que el odontopediatra, yo he visto, no sé, en las redes sociales también, que tienen su consultorio bien decoradito. Exacto. Tienen la… El ambiente muy diferente. Los profesores dirían… Es ideal para mí. Esa forma de llegar al paciente, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Me decías, Juan Carlos? Sí, una pregunta. Dice, en los premillos, ¿a qué edad el propio pudiera el odontólogo? Bueno, realmente es importante lo que acaban de preguntar. Todo empieza, vuelvo y repito, con el odontopediatra. Ya, muy importante. Porque ustedes tienen… Son diferentes edades y estadios. Lo que es colocación de braques, pues, ortodoncia, tiene diferentes etapas. Entonces, la primera etapa es una ortodoncia interceptiva, que puede decirse, que esa la realiza el odontopediatra. Entonces, ellos utilizan diferentes aparatologías, que llamamos en odontología, que se colocan los niños desde aproximadamente, pueden ser, ocho o diez años, ¿sí? Luego, a partir de los doce años, ya ellos ya pueden ingresar a una etapa que se llama ortodoncia correctiva. Y ahí sí es ya cuando se van a corregir la posición dental. Pero con una ortodoncia interceptiva, que es lo que hacen los odontopediatras, parte de ortopedia, ellos van a ayudar mucho más para que el tratamiento de ortodoncia como tal, o braques, o frenillos, como vulgarmente se le dice, ya esa etapa no sea muy compleja. O sea, se han visto casos, pues, que hay chicos de que han empezado doce años y terminan con el tratamiento a los diecisiete, cinco años con braques. Uy, 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 es demasiado, ¿no? Y hay chicos que dejan o paran el tratamiento y que es lo peor, ¿no? Pero sucede, sucede mucho. Entonces, esperamos que la respuesta a esta inquietud sea la que usted estaba esperando, mi amiga o mi amigo. En todo caso, pues, como les mencionábamos, si usted necesita más información, les dejamos los contactos. Es el odontólogo Luis Moncayo con nosotros, tiene su consulta en la calle Atahualpa, el 10 de agosto, frente a la tercera, La Poderosa. Y si usted quiere contactarse con él, le dejo el número, anote, por favor, es el 0995-817-922. Así que ahí está el contacto para que directamente se comunique con nuestro amigo, el odontólogo Luis Moncayo. Ahora, lo más frecuente en odontología y lo que siempre vamos ya con el dolor es la famosa caries. ¿Qué es una carie? Caries, caries. En realidad, caries es un término muy, muy amplio. ¿Por qué amplio? Porque a veces hay pacientes que ya no llegan por dolor. Eso es lo importante y lo bueno, digamos así, porque ellos actualmente pueden mirarse al espejo, ven una mancha y piensan que es caries. Ya. Porque se ha creído antiguamente que toda mancha es caries. La manchita negra es la caries. Es caries, exactamente. Pero no es así. Sí. Entonces, afortunadamente en nuestra consulta, pues, nosotros utilizamos diferentes medios diagnósticos para determinar si es caries. Uno de ellos, pues, fotografías. Entonces, nosotros registramos, hacemos un estudio fotográfico e indicamos, pues, a nuestros pacientes si verdaderamente es caries o manchas que se pueden producir por bebidas. ¿Fotografía o radiografía? Fotografía. Fotografía. Ay, ay, ay. Sí, fotografías. Utilizamos mucho cámaras fotográficas para indicar. Se amplía. Ah, no solamente por el antes y el después. Exacto. No solo por el antes y el después. También lo utilizamos para poder. Interesante. Yo no sabía que los odontólogos siempre manejan su fotografía. Yo más he visto en la parte de la estética del rostro. Es del rostro, sí. Siempre te toman una foto y te dicen, bueno, tómale para indicarle cómo vino y después cómo sale. Exacto. Bueno, entonces, la caries en sí no siempre puede ser una mancha negra. No, 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 no. Pero igual, lo más frecuente es que ya acudan con, podemos decirlo, con cavidades muy profundas en lo que ya hay dolor. ¿Hasta cuánto más o menos hablamos de una cavidad profunda y una caries? En tamaño no lo van a poder. Claro, pero... Nosotros en odontología hablamos de milímetros. Ya. Algo que les puede ocasionar dolor ya puede llegar a ser dos, tres milímetros. Ay, ya. Entonces, en... Y que llega, porque el diente está formado por diferentes... Diferentes estructuras. Diferentes estructuras, ¿no? Exactamente. ¿Qué estaría llegando, a qué estructura del diente? ¿A qué estructura? Estaríamos hablando de dentina. Tendríamos que hablar mucho del tema, pues, porque eso es lo que nosotros tratamos de explicarles en demasía. El diente tiene, como lo acabas de decir, tiene demasiadas estructuras. La más importante, el esmalte dental, ¿sí? Que es la primera parte. Yo siempre les digo a mis pacientes, es como el vidrio, como una ventana, ¿sí? Muy resistente. Si la caries atraviesa la ventana, ya prácticamente ella puede ingresar con mayor facilidad más interior del diente. Entonces, al atravesar este vidrio, el esmalte, ingresamos a la dentina, que ahí es donde ya van a empezar a sentir dolor, pero no acuden en muchos de los casos los pacientes cuando hay dolor. Nos aguantamos, nos aguantamos. Se aguantan, toman pastillas. Exactamente. Yo siempre les digo, no tomen pastillas. Si ustedes sintieron una leve molestia, acudan al odontólogo, porque si ustedes toman una pastilla, pueden calmarle la molestia inmediato, en una hora, en dos horas, pero la caries va a avanzar, porque como les decía, no se detiene, porque ella ya atravesó el vidrio que yo les explicaba. Si ella avanza, ya ahí, después hablamos de cuatro a cinco milímetros, ya está prácticamente ahí, sí, en la pulpa dental, todavía no al nervio, en la pulpa dental, que es donde ustedes ya van a sentir dolor, que no los va a dejar dormir. Imagínense si sintiéramos dolor en la parte de donde está el esmalte, ¿no? O sea, yo pienso que ahí sería a la primera. Lo ideal. Rápido, no dejemos pasar, entonces, que pase toda esa protección que tenemos. Tenemos una muy buena protección. El esmalte es la estructura más resistente de nuestro organismo. Ah, ¿sí? Sí, es la más resistente, pero. Estamos hablando tipo hueso, quizás. Mucho más. El hueso de la muela. Es mucho más, es mucho más resistente. Ah, ¿sí? Exactamente, es mucho más. Interesante. Y se enteró aquí en Salud Bucal con nuestro amigo Luis Moncayo, hablando acerca de la importancia y un poquito conociendo el tema de las caries. Ahora, cuando ya se forma la carie, Luis, hay el dolor, vamos a donde el médico tiene que hacer qué. Debemos hacer la limpieza de la cavidad. En muchas de las ocasiones lo que se puede llegar a hacer es, en la primera cita, una curación. ¿Sí? Si la carie no es demasiado profunda, pues podemos hacer el procedimiento restaurativo en el mismo momento. ¿La curación consiste en qué? ¿Cuál es? En colocar un material que hay, es muy, muy bueno. Este material es el que normalmente colocan en los, puede decirse, en los subcentros, en la etapa primaria de atención. ¿Ya? Sí, que ayuda a que la persona calme el dolor. Lo colocamos, es una pasta blanca, nosotros la conocemos pues como eugenato. Ella va a ayudar, tiene un efecto analgésico, por eso calma la molestia, pero el paciente debe inmediatamente también recurrir a la posterior visita para que ya sea restaurado el diente. Más o menos, ¿qué tiempo tiene que esperar? Debería esperar. ¿De un día al otro o qué tiempo? Puede ser muchas de las ocasiones de un día a otro. Sí, puede ser. Dependiendo del, me imagino de la profundidad de la carie, no sé. Sabes que no tanto de la profundidad. Yo te hablaba de los centros de salud porque ellos lo hacen a manera de descongestionar el sistema público. Entonces, primero hacen en la etapa de curación y a los ocho días, por lo general, dicen regresen para hacer la restauración definitiva. Nosotros en consulta particular, pues incluso lo podemos hacer el mismo día, en la misma visita. Puede demorar una hora, dos horas, pero lo hacemos. Ya. Sí, inmediatamente. Es decir que es muy importante, entonces, cuando sienta el dolor, no se aguante, no se tome la famosa pastilla para la, que vamos a la farmacia y decir, déme un algo para que me calme el dolor de la muela. Nos dicen la pastilla azulita, la de colorante, pero son analgésicos. Que simplemente le calma el dolor. Calma. No es que le va. Es momentáneo. Entonces, para evitar este tipo, ¿cómo evitamos las caries? ¿Se puede evitar las caries esto? Sí se puede evitar, pero lo más importante es con la visita odontológica. Ya. Debemos hacer las visitas rutinarias. Yo siempre les digo, esto es como cuando uno adquiere un auto nuevo. Ya. ¿Sí? Siempre tienen que estar con las visitas al mecánico. Ya. Entonces, si nosotros, imagínate que si hemos hecho una restauración y si el diente propio se dañó, se fracturó, fue susceptible a caries, si hemos hecho una restauración, tiene que acudir rutinariamente, pues, para que hagamos el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, lo ideal, pues, siempre le indicamos el correcto uso del cepillo, porque no hacen el correcto uso del cepillo. Hace un rato conversábamos y me decías, la situación del trabajo a veces no permite. Sí, el tiempo. El tiempo. Y hacemos algo inmediato. Lo más rápido, lo más rápido. Chiqui, chiqui, chaca, chaca, y se acabó. Y se acabó. Y por lo general la parte frontal. Exactamente. Y descuidamos los molares. Y ni siquiera bien, de arriba para abajo, dale, zac, 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 y ya. Y esto a veces es muy fuerte también, porque también hay un error frecuente que es el pensar que mientras más fuerte cepillemos, vamos a tener mejor higiene o vamos a limpiar. Entonces, ¿eso es falso? No, es falso, es falso. Ah, ¿sí? Es falso. Yo pensé que mientras le dábamos un poquito duro. No. Y en el tema del cepillo dental, ¿debe ser duro, suave? Medio. ¿Medio? Medio. Eso es algo que también siempre les indicamos. ¿No, el pro duro? No. Digo el pro duro porque a veces, como te digo, siempre uno se piensa que lo duro te va a ayudar. Y dale y coges más pasta y dale y dale. No, mira que la pasta dental es un agente abrasivo, es un agente abrasivo. Otro ejemplo que les indico siempre es que hagan de cuenta de que un lustre que tienen en la casa para la limpieza de bollas, utilicen pues con el lavavajillas. Eso lo hagan al vidrio de la ventana y se van a dar cuenta que rayan el vidrio. Entonces, si ustedes utilizan cepillo dental y una pasta dental muy fuerte, van a dañar también el esmalte dental, exacto. Ahora entiendo, ¿te puede quedar el diente como tipo lija luego? Va a quedar como lija. Ahí está, entonces entiendo. Vamos a ir corrigiendo muchas cosas, empezando desde casa. Bueno, Luis, está hecha ya la curación, la calzada y todo eso, entonces la recomendación para evitar esto, visitar al médico, ¿cada qué tiempo? Cada tres meses, cada tres meses se recomienda, dependiendo del tipo de tratamiento que se haya hecho. Debemos primero pues también ver si hemos ayudado pues a que toda su cavidad bucal esté limpia. Una vez que hayamos hecho eso, se les recomienda, al menos en nuestro caso, la visita al mes. Si verificamos pues que está haciendo la higiene adecuada, pues vamos aumentando el tiempo despacio, y hasta que finalmente pueda llegar inclusive cada seis meses. Ya, pero no al año antes. No al año, exacto. Visitar una vez al año al odontólogo. No. Ahora ya se cambió esa mentalidad, hay que visitar cada tres meses, por favor, no se olvide mamita y papito. Bueno, en este detalle nosotros pues tratando de ayudarnos mutuamente en el tema de la salud bucal, estamos conversando con Luis Moncayo aquí en el odontólogo. Las recomendaciones, Luis, para la ciudadanía, para todos quienes están con nosotros en este tema de nuestra limpieza bucal. Las recomendaciones pues que nos visiten para poderles nosotros brindar un mejor asesoramiento. Recuerden que la odontología es multidisciplinar, no es, estamos en siglo XXI, ya no es una odontología en el que un solo profesional se encargaba de realizar todos los tratamientos. Ahora tiene especialidades. Diferentes especialidades. Cada quien se dedica a lo que tiene que hacer. Exacto. Es importante visitar tres, una vez cada tres meses al odontólogo, el cepillado tiene que ser correcto. Correcto. O algún día vamos a estar en la consulta de nuestro amigo Luis Moncayo para que nos explique. A profundidad podemos ver. Claro, cómo es el cepillado, para que ustedes tengan la idea también. Bueno, sabemos, sabemos, pero no lo hacemos. Ese es el gran error. Sí, otra cosa, no usan hilo dental, yo veo mucho. Es importante el hilo dental. Es muy importante. Yo veo mucho acá, lo más frecuente es ver los famosos palillos chinos. Sí, 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 en los restaurantes. Los restaurantes, exacto. No deberían de poner eso sino hilo dental. No, no, hilo dental, eso sería lo ideal. Por favor, no pongan palillos. Yo también alguna vez escuché la historia del palillo, pero el uso del hilo dental es muy importante. Fíjate que inclusive, no recuerdo, hace unos dos, tres años me llegó una paciente con el palillo incrustado en la encía. Ya ves. Eso pasa. Entonces, es importante, vamos a hablar también en lo futuro sobre la importancia y el correcto uso del hilo dental. Lo que pasa es que es bien tedioso utilizar el hilo dental. Hasta no hacerle un hábito. Pero, exacto, es un hábito. Mira, me acabas de hacer acuerdos. Yo veo mucho acá también a las señoritas, podemos decir, en los salones de belleza. Mira, cuánto se demora en el arreglo del cabello para un fin de semana de una hora y el puyo que llueve a cada momento. Dios mío. Entonces, te demoras 40 minutos, dos horas en el salón de belleza y en la higiene bucal lo ideal cinco minutos. Pongamos costo-beneficio. Ya, ya. Imagínense. O sea, el costo es súper barato y el beneficio, imagínense. Ni hablar, porque se va a evitar que se le haga la famosa caries. La famosa caries, exactamente. ¿Algo más de la recomendación, Luis, ya en la parte final? Las recomendaciones como tal, yo creo que pueden estar un poco determinadas a las visitas, más que todo, ¿sí? A las visitas. Ya lo hemos conversado. Vamos a seguir conversando en el programa que has abierto para que nosotros tengamos mayores facilidades. Eso como recomendaciones. Que estén pendientes de lo que vayamos a estar conversando. Exactamente. Y que dejen sus comentarios, sus preguntas. Vamos a estar cada semana con Luis Moncayo en el tema de salud bucal. Días estaremos acá, otras veces intentaremos estar desde la consulta para poderles llevar imágenes lo que se pueda hablar en el tema de la carie, en el tema de la limpieza, del uso del hidro dental, en todos esos aspectos. Así que mis amigos y mis amigas, para nosotros un gusto siempre acompañarles con este tipo de segmentos. Estaremos la próxima semana con salud bucal. Y les recuerdo que ustedes pueden visitar al odontólogo Luis Moncayo, que tiene su estética dental en la calle Atahualpa y desde agosto aquí en la ciudad de Puyo. Y que usted puede también tomar su cita llamando al cero nueve noventa y cinco ocho diecisiete nueve veintidós, que con gusto le van a agendar, ¿cierto? Y WhatsApp también es igual. Este también para WhatsApp. Para WhatsApp. Ajá. Bueno, entonces muchas gracias. Esto ha sido todo tu despedida, Luis. Gracias por estar con nosotros e instruirnos en el tema de salud. Un agradecimiento a ustedes, muy amables por la, por la cordial invitación. Y a ustedes, amigos, que para ustedes es lo que nosotros estamos acá. Ecomazónicos, recuerden siempre, comunicamos y unimos voces. Keta Llerena y Juan Carlos Caramello. Keta Llerena. Keta Llerena. Keta Llerena. Keta Llerena. Keta Llerena. Keta Llerena. Keta Llerena.